Hacen la de level 1, hay una Miss Fortune fresca ahí Nah, hay Casi, casi Bueno, Andrés con el Con el Isin Y una setup, pues bueno, bastante De la casa Beiji con su Ziggs Y Acolite totalmente a gusto Con su Camille, que es otro espectáculo Camille Fiora, un buen duelo Y un bonito duelo, dos personajes De corte, con habilidad Con gracia No es el típico top Que juegas Malphite, Gragas, esas cosas Sino que tienes ese toque Esos personajes que hay que darle Un plus Así que bonito, duelo arriba Y abajo, pues bueno Una Miss Fortune, Hanna, me ha gustado mucho Que ellos también han optado por Hanna La estuve probando y no me desagrada No me desagrada a lo más mínimo Hanna Es muy posible que me la compre Pero quiero esperar a ver si salen Chayanne y Rakan este Que eso sí que me interesan bien Pero bueno, puede ser que caigan los dos Hanita me gusta Además que me gustaba mucho jugarla en el LoL Y aquí me está empezando a gustar La estoy viendo bastante en las partidas Ahí está por arriba Andresito Está molestando a la zona del bufo rojo Ahí se va a encontrar con Olaf Ahí le va a dar visión Lo están viendo Le van a intentar pillar en picuchillos Le van a robar lo que es suyo Le pega unos golpes a Andres ¡Atención! ¡Puede haber First Blood! ¡Bien! First Blood para Andresito Se lo dijo ahí a Olaf Le dijo esto es así y así Esto se hace así, mira Pim, pam, pum Prender y para adelante GG Primera sangre para Vampire Bien jugado Y Andresito que tuvo que sacar Al Tell Me More Al Mortal Kombat Academia perdió en primera ronda Y eso es que... Bueno, estamos viendo partidos de auténtica potencia Así que... Aquí, pues... El que viene a por esto Viene a por lo bueno El que viene a por esto Viene a por lo bueno Vamos a ver Ahí están ahí Robándole la rana Andresito ¿Qué haces por ahí, chico? ¿Qué haces por ahí, Andres? ¿No ves que tus compañeros están ahí Medio... Medio hechos polvo? Que no te van a poder ayudar Andresito, por Dios Andresito ¿Qué estamos por ahí? Andres No Andres no No Andres Andres no Pauro para atrás Tos pavos se ha comprado, señores No me mire así que yo también me he asustado No me mire así que yo también me he asustado, Andres La eliminatoria empatada 1-1 El que gane esta partida pasará de ronda El que no se irá a reflexionar a su casa Nosotros todos deseamos de corazón de que sea nuestro equipo Pero... Aquí con el respeto 100% del rival siempre De que te viene cualquiera y te parte la boca Y ya está Y se acabó tu flipada Así que todo el mundo está luchando por ese premiazo que son 3.000 pavos El equipo que le ha montado el torneo Un 10, por supuesto Más iniciativas así Veréis como peta este juego Como salgan muchos más torneos de esos de 3, 5.000 y 10.000 pavos Ya verás tú como... Como acaba reventando el... El juego por todos los lados Pero de momento aquí tenemos el primero en Europa Cuidado se ha metido un poco de aquella manera Pandiu Ha intentado ganar espacio y ganar tiempo Pero cuidado llega Andresito Le ha metido ahí a Miss Fortune No puede entrar Habían ahí todos defendiendo Está por arriba Mira ha llegado hasta Olaf Se ha puesto la cosa hasta negra Para el dragón Ha bajado hasta Olaf Le ha comido la tostada Ahí a Colite Cuidado Puede haber ulti de Beiji en el dragón No se fían Llega ya a Colite por en medio de la calle Cuidado están intentando pokear Ahí está Otro TP Sale No sale bien Para atrás señores Para atrás Bien Se tiró Fiora Cuidado Ahí está Llegaba Fiora también Ulti de Lulu Puede morir Buena jugada Ahí está Lo levanta Andres Ahí está Otro prender Cuidado porque la ráfaga de V3 puede acabar con todos Ahí está Un ráfagazo Y ahora sí que puede ser dragón Un dragón un tanto peligroso Porque están a baja vida Pero se lo pueden permitir porque han muerto 3 Vaya jugada ahí Vaya entrada Muy bien Tienen ítems bonitos y divertidos en base Y dragoncito para el equipo de V3 4-0 Se vuelven las tornas como antes Habíamos visto esto en el equipo rival en la segunda partida Pero 4-0 en Vampire Empieza bien la cosa Vamos Vamos allá Vamos allá 7-20 Fiora Ese es el minuto donde volverá a tener Flash Así que comprueben Y miren el trabajazo que se pega Dark Ghost Cada partido Escribiendo por el chat Información sobre tiempos del parpadeo Del destello Del flash Así que es pa' flipar Es pa' flipar Es un trabajazo Que hace todo el profesional del LOL Todos los supports del LOL Lo hacen así Exactamente A ver como buscan Ahí están Presionando bien a Janita La Janita es que es muy squishy La Janita es que es squishy Squishy, squishy Como le metan un focus ahí un poquito Un poco bacano Atención ese Heraldo Lo van a intentar luchar Con esa ventaja de 4-0 que tienen Otra vez sube a Colite para arriba Míralo Ya están en medio Van a intentar coger la ventaja Como hicieron El equipo de enfrente en la otra partida Así que Heraldo para Andrés Cubre el medio La rotación Perfectamente para Beiji Y van a tirar el top De momento Lo obligue él por arriba 4 Le van a tirar la calle Por abajo de momento Ha ido a defender Corriendo a Colite Porque podrían hacer La réplica exacta Pero de momento no Ahí está echándose La contra Fiora Y ahora mismo El equipo rival Tiene que estar por su jungla Por la parte azul Ahí intentando rastrear Por en medio Ahí aparece la Oriana Han recibido un duro correctivo En early Y bueno Vamos a ver Cómo sale esto Pero tenía muchas ganas De ver a Vampire Ganar esos early games De esta manera Porque siempre Nos toca sufrir mucho Aunque luego en el macro Solemos destacar un poco Pero en los early games Siempre nos cuesta mucho Las partidas Y estamos viendo una mejora Obvio Han sacado los personajes De gala Han sacado ahí personajes Que controlan muy bien Le han dejado a Andresito El Lee Sin Se han dado las circunstancias Pero se le nota Que el equipo Juega de otra forma Se le nota que juega De otra forma Ahí está Lee Sin por detrás También los Bans Son muy importantes Pero bueno Estamos viendo ahí Otra kill para Colite 5-0 en el marcador Se la echa contra Fiola Y le gana Ya tenía cierta ventaja Pero indudablemente El 1 contra 1 Pues lo ha ganado Y ahora vamos a ver Qué van a hacer Vamos a ver Para dónde tiran Porque tienen el heraldo Y lo pueden lanzar Por donde quieran Lo pueden lanzar Por ahí en medio O pueden hacer ahí La táctica que quieran O intentar buscar Una segunda kill O cualquier cosa Cuidado Ahí le acertó No se puede meter Tampa adentro De momento ahí está Bombazo de Beiji Ahí están castigando De momento nada Han preferido guardar La cucaracha Y bueno Van a vaquear A comprar De momento nada Están jugando Muy safe Guardean Preparan la zona Ahí están Están comprendiendo Un poco A canalizar esa energía Que te incita A ir a buscar kills A buscar kills A matar A matar No Ventaja Objetivos Torres Ahí lo podemos ver Eso está ahí Bueno Bueno Y bueno Por arriba Acolite ahora con ventaja Le va a intentar Poner las cosas difíciles Fiora Va a buscar A lo mejor El junglero Pero de momento Va a tener que sufrir Ahí esa Camile Bastante furiosa Después de la partida De Manopocha De antes Con Singlet Ahí va a haber un duelo Puede llegar Un segundo invitado A la fiesta Se la pueden liar Hay un tercero Incluso Lo están persiguiendo Por la jungla Acaba muriendo Manopocha Le van a pegar Unos golpes a la torre 5-1 en el marcador Manopocha Que la lía Ahí estaba Contra todos Pero bueno Acolite Ya se había llevado La kill anterior Había intentado Forzar más la máquina Efectivamente Llegó el junglero Llegó la La junglerada Y acabó llevándose La kill Llegaban incluso Tres Así que mucho cuidado Por ahí Entra con todo pandeo A ver que pasa ahí Están entrando Están comiendo mucho daño ¿Qué es lo que pasó? Ahí está Sale Manopocha Puede tener TP Efectivamente Ahí aparece Manopocha Con el TP Los pueden pillar Ahí a Descana Los pueden pillar Ahí a A esa ultidoriana Cuidado Están metiendo mucha presión El dragón ¿Quién se lo lleva? Se lo llevó Olaf Aunque le va a costar la vida Pero se acabó llevando El dragón Olaf Qué pena Bueno Tres kills En el equipo rival Había muerto Manopocha En la anterior jugada Pero llegaba perfectamente Estupendamente bien Con ese TP Perdón Y bueno Dragón para el Olaf Qué lástima Pero bueno 8-1 en el marcador Ventaja total Y ahora es cuando Andresito suelta La garrapata por abajo Tienen que ir a defender Y van para Nashor Curiosa jugada Han empezado la fiesta Sin Andrés Han dicho Tírale Que yo llego ya Para el Smythe Ahí llega Andresito Salta por la pared Esta jugada de libro Esto es jugada ensayada Nashor para el equipo de V3 Ventaja total Despistaron con Heraldo Fueron para abajo Y luego ya No había manera De defender eso Jugada de libro de V3 Y cómo juega así Así Este es el Este es el equipo Que yo quiero ver Este es el V3 Que yo quiero ver En los torneos Que saquen este potencial Que tienen Porque Cuando juegan así Con personajes sólidos Y safe Es que son Son imparables Son imparables Y bueno Del meta Nadie jugaba a Ziggs En verdad Y ahora se está viendo Un montón de Ziggs Veiji yo creo Que fue el primer loco Que se le ocurrió Meter en competitivo El Ziggs Y ahora lo están jugando Porque Hombre Tiene unas características El personaje Que te dan una ventaja En las teamfights Muy buenas Y puede hacer gankeo A distancia Robar objetivos Y que aparte El personaje está bien En sí El set de habilidad Y todo está bastante bien Así que Ziggs Ahí Le mete las pasivas A las torres Le mete Con la explosión A las torres Es una auténtica flipada De personaje Y recomendado Y estaba en la mierda En los tiers Y simplemente Lo hubo que hacer Es darle una oportunidad Y ver a gente buena Jugarlo Pero estaba En el tier mierda Y de hecho Creo que en algún tier aún Lo están considerando Shit ¿No? Y dices Wow No sé Así que bueno Ziggs Un personaje que está Increíble para pillarlo En estos momentos Como lo pueden ver 8-1 el marcador 1-0-5 Y ahora mismo con Nashor Ventaja total Muy difícil Se le tiene que poner La cosa a V3 Para que pierda en esta partida Y para que Puedan remontar Pero antes lo hemos visto En el lado rival Así que tienen que tener Mucho cuidado con los objetivos Cuando lo vayan a hacer Porque el equipo rival Está ahí para responder Aún así todo La ventaja 8-1 Y todo lo que llevan Es bastante amplia Vamos allá Vamos a ver qué pasa Esta salta la rana Andresito Que cuando se saca el Lee Sin Es que se pone juguetón Se saca el Lee Sin Y se pone juguetón Ha dicho Escucha Olaf Harban De nada Lee Sin Vamos con todo papi Se acabaron las pruebas Se acabaron las vainas Vamos con todo Vamos con todo Ahí está Beji Castigando ahí a Olaf Metiendo presión Por arriba Manopocha Ahí está Colite Huyendo de De Huyendo del enemigo Pero volviendo Cuidado porque la puede Volver a liar Se tiene que escapar Le está persiguiendo Todo el mundo Está baiteando muy bien Y mientras tanto En la calle de abajo 5 segundos Para que salga El dragón Ahí lo está perando Con la boca abierta Manopocha tiene TP El acólite Puede rotar Ahora mismo Para Nashor Los tiene cerca Así que se van a hacer dragón Rotan para Nashor Y cuidado Porque ahí se puede liar Los auténticos Vergazos La auténtica Fua Nashor a media vida Se mete Manopocha Lo hace todo Disengage Entra con todo Ulti Ahí está Madre del amor Hermoso Se acabó lo chido Se acabó lo chido Se acabó lo chido Ahí están Están presionando Ahí van a matar A Elsa Hasta luego Ahí están metiendo Buena presión Ahí está Andresito Persiguiendo Mata a la llana 5 muertos En el equipo rival Murió Manopocha Ahí defendiendo Dando esa visión En Nashor Metió ese ulti Buena jugada Del equipo 13-2 En el marcador Y Gigi Gigi Grandes Grandes Pasamos de ronda Pasamos de ronda